Yo particularmente creo que residen en dos elementos, particularmente. El primero de ellos es que yo creo que John Ford ha excavado en su propia condición humana y en la condición humana, con respecto a los personajes y con respecto a la historia que cuenta. Y en segundo lugar, y muy unido a ello, es el estilo de Ford al contar esta película. Ya profundizaremos más adelante, pero el uso de la narración elíptica en muchas situaciones, de la elipsis dentro de la narración y el hecho de que, y creo que va a ser un motivo de debate, el hecho de que la película aparezca casi construida a hachazos narrativos, por decirlo de alguna forma, creo que es otro de los elementos que aporta un cierto suspense dramático al espectador y que probablemente cuando acabe la película se queda con el regusto de que hay ahí algo más de las imágenes. Las imágenes son inagotables, por una vez, lo que abarca la pantalla, que abarca mucho, no es mínimamente de lo que se ofrece cuando se concentra la atención, la plena atención del espectador en lo que ve en el encuadre de una imagen. Muy bien. Señor Lamet, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Además hay que decirle que tiene usted un catarro de septiembre, que son los peores, ¿no? Estupendo. Prácticamente de octubre. Casi, casi de octubre, pero decía Gildic hace unas semanas en primera plana que son los peores. Juan Miguel, tú vistes Centauros del desierto en el momento que se estrenó, ejercías entonces, me parece, de crítico en Film Ideal. Sí. ¿Qué impresión recuerdas tú de la primera vez que viste Centauros del desierto? Yo creo, a mí, que esta película, a mí, siempre me ha producido una sensación ambivalente. Por una parte, todas las películas de Ford me parecen formidables, porque ya he llegado a decir en una ocasión, exagerando, que dentro de otros 100 años, alguien hablará, o 200, hablará de John Ford como el Cervantes del audiovisual. Pero esta película, concretamente, para mí es un tanto ambivalente, porque primero tiene el valor de John Ford, el valor que está en pequeños matices, en detalles, en caracterización de personajes, y por otra parte, tiene una historia que a mí, personalmente, no me llena del todo. Entonces, admiro, y te voy a algo que hemos hablado hace un momento, admiro profundamente la mitad de la película, exactamente 45 o 50 minutos de la película, y el resto lo discutiremos. Bueno, bueno, es verdad, porque además eso lo vamos a explicar. Yo también, si tuviera que quedarme con lo que más te ha gustado nunca en tu vida en el cine, yo diría los primeros 45 minutos, quizá, la primera parte de Centauros del desierto. Y vamos a ver la película, yo creo que esta es una ocasión muy buena, y ojalá nosotros estemos también luego acertados para tratar de describir un poco esta película, que en todo el mundo causa sorpresa a cada pase. Es ni más ni menos, como decía Miguel María, es una película con vocación de leyenda, con vocación de eternidad. Esa es la odisea, la odisea que comienza con la llegada a casa de alguien que no tiene casa. Vamos a ver Centauros del desierto y después hablaremos mucho de ella. Bueno, pues vaya plano final más bonito, ¿eh? Uno de los más hermosos de toda la historia del cine. Qué maravilla de plano. Pues la película, Centauros del desierto, es una producción del año 56, se rodó en el verano del 55, gran parte de ella en el Monument Valley, y bueno, pues mientras John Ford estaba rodando, digamos que Sánchez Ferlosio estaba escribiendo el Jarama, y el 6 de enero del año 56 gana el premio Nadal. Es el año también que se celebran los Juegos Olímpicos, es el año olímpico en Cortina Lampetso, la estrella era Tony Seiler, que es el que gana casi todas las medallas. Se produce un estado de excepción en España, son detenidos Rydruejo, Ruiz Gallardón, Mújica, Tamames, etc. Y bueno, hay una gran impresión de que la universidad española se desmorona absolutamente. Es el año en que un director prácticamente español, aunque nacido en Hungría, como la Isla Obaida, hace una hermosa película de Toros, Tarde de Toros. Es la guerra de la independencia en Marruecos, tanto el marruecos francés como el español consiguen la independencia. Es el año de la boda de Grace Kelly, que se transforma en princesa de Mónaco, el año en que se retira una leyenda del boxeo, Rocky Marciano, invicto, nunca ha perdido un combate en los pesos pesados. El año en que, esto le va a gustar mucho al señor Torres Dulce, el Real Madrid, un 13 de junio, se proclama campeón de la primera Copa de Europa en París, venciendo al Stade Reims. Es el año en que mueren Giovanni Papini, en que muere Bertolt Brecht y en que muere Don Pío Baroja. Es el año también en que Juan Ramón Jiménez obtiene el Premio Nobel de Literatura. Entonces se decía Premio Nobel, ahora sería el Premio Nobel. Es el año de lanzamiento popular en Hungría, que sería, como saben ustedes, aplastado por las tropas soviéticas muy pocos días después. Los Juegos Olímpicos son australes, se celebran en Melbourne, allí hay un estadio de 103.000 localidades, que nos impresionó a los chicos de la época cuando lo vimos en la película aquella cita en Melbourne. Y bueno, pues digamos que la estrella fue Charles Dumas, que saltó 2.12 en altura, su récord era de 2.15, y que Vladimir Kutz sucede a una leyenda del atletismo como fue Zatopec, la locomotora humana, que por cierto participó en esta Olimpiada en Melbourne, hizo la maratón y quedó en sexto lugar, o sea que menudo como era Zatopec. Y digamos que para terminar, con cine, que Venecia premia a dos películas españolas, ni más ni menos que a Calle Mayor, de Juan Antonio Bardem, y a Calabuch de Luis García Berlanga. Y debe ser un año muy bueno de cine, de haberse hecho muchas películas, que ahora yo no puedo recordar, al 56, porque yo tengo la sensación de que todo esto de Hungría, de Calabuch, de Calle Mayor, ya lo hemos dicho, ha debido haber alguna otra película del año 1956, porque estas notas a mí me parece haberlas dicho. Y ya sin más, vamos a entrar si queréis en Centauros del Desierto, y podemos empezar, como tú decías Miguel, en esa secuencia de entrada de película y de salida, que es prodigiosa, esa salida de negro. Si me dejas, antes de entrar en eso, quería aclarar, empalmando con las fechas, un misterio. La fecha de nacimiento de Ford, incluso el lugar, es una cosa que se ha discutido y debatido durante un montón de años, pero cuando se murió, por fin se aclaró el asunto. Y entonces lo aclaró la familia, lo aclararon los papeles, incluso la lápida. Y resulta que nació el 1 de febrero, sí, como siempre se decía, pero de 1894. Lo cual quiere decir que se cumple el 101 aniversario y no el centenario de Ford, y que a todo el mundo se le pasó, porque como esto se descubrió hace relativamente poco en los libros no figuras. Claro, siempre ponía el 95. Y entonces, en esto ha picado todo el mundo, aprovechando, porque hace muy bonito lo de que el centenario de Ford coincida con el del cine. También es el de... La simboteca y todo el mundo. Renouard, ¿no? El Renouard, me parece que también es el 94. Y el de Hawks, por ahí, ¿no? El de Hawks, el 96. El 96. Estamos ya a punto de... No se ve que cierra una puerta sobre John Wayne solo en el desierto mientras todos los demás se han metido en la casa. Resume una parte de la historia que es además una parte de la historia que cuentan así todas las películas de Ford, que es el solitario, el aislado, el marginal, el vagabundo que busca una familia. y esta es una historia y esta es una historia especialmente dramática de un hombre que nunca encuentra esa familia. Tenemos desde el primer momento la sensación de que algo hay entre Marta y él y de una manera quizá más elegante, más indirecta y más elíptica que yo he visto nunca contar una historia de amor, yo creo que a lo largo de la película se nos cuenta. Y digo a lo largo de la película porque no solamente se nos cuenta mientras está viva Marta, es que después siguen apareciendo datos marginales e informaciones y hay incluso una traslación en esa historia con respecto a la sobrina que debo decir que yo no creo que haya ninguna base para ello pero algún crítico ha sospechado incluso que no era únicamente sobrina sino que era hija de Ethan Edwards lo cual ya me parece complicar pero lo menciono porque creo que no es ocioso decir que esta película que ha suscitado tanta curiosidad tanta obsesión y tanta pasión al final después de la primera acogida totalmente fría también ha despertado como ocurre muy a menudo pues con vértigo y con otras películas que alcanzan un poco esta estatura todo tipo de interpretaciones delirantes he leído unas interpretaciones psicológico-lacanianas bueno que si no produjeran indignación serían como para morirse de risa aquí ahora todos pero quizá por eso creo que lo más sencillo sería que intentáramos planteárnoslo de la manera más elemental pero yo creo que gran parte del misterio de esta película parte de una serie de defectos que probablemente son los que están actuando sobre la opinión de Juan Miguel o de todos aquellos a los que les guste más digamos la primera parte de la película que la película en su conjunto yo no sé si la famosa anécdota de que cuando un tipo de una productora le dijo a Ford que iba retrasado con respecto al plan de rodaje cogió el guión arrancó 15 o 20 páginas y dijo ya hemos recuperado el atraso no sé si se refería a esta película pero bien podría ocurrir lo cierto es que es una película de la sensación de que le han quitado hachazos como tú decías no partes de la película no creo yo que sea una película que le saliera de tres horas y que haya tenido que cortar una hora cosa que a veces produce esas misteriosas elipsis que en algún sentido hay una película pero sí tengo la sensación de que es un guión al que le arrancó cosas y que esas cosas que le ha arrancado al final a mí no me molestan es más crean parte de ese misterio de esa cosa muy poco clásica que tiene esta película que pasa por ser una de las obras maestras del cine clásico pero que para mí como a menudo ocurre con estas películas no es nada clásica yo creo que como western es un western rarísimo que como película de la película